hoy os traigo un recetón scotch eggs son una suerte de huevos cubiertos con carne que son bestiales tenemos dos posibles orígenes de esta receta uno es jorge como los perritos sebastian y el otro es la india como la abuela de sebastian sea como sea cualquiera de los dos nos llevan a que el origen del scotch egg está en sebastian la base de esta receta es un buen huevo pasado por agua recuerda que para hacer esto necesitas cocinarlo durante cinco minutos en agua hirviendo y pasados los cinco minutos meterlo enfriado lo pelas y lo tienes listo y la segunda parte importante de esta receta es la carne picada yo aquí tengo carne de cerdo ibérico picada a la que le voy a añadir un poco de orégano sal un toque de comino y un pequeño toque de canela la canela lleva magia cualquier carne que tengas y un poco de pimienta hasta aquí son todas especias más o menos normal vamos a empezar a meterme en fiesta de verdad cogete un trozo de sobrasada y corta los chiquititos para poder mezclarlo con la carne y el contraste perfecto para la sobrasada las especias y la carne ciruela pasa corta de unas ciruelas pasas muy finitas y atentos a esta mezcla porque lo mismo te sirve para hacer lo que estamos haciendo como te sirve para hacer unas hamburguesas tremendas una bobeñesa bestial unas algomigas alucinantes en fin del fuego y vas a empezar a mezclarlo todo es muy importante que esté muy bien mezclado cuando lo tengas bien mezclado vas a coger un papel de horno le pones un chorrito de oliva y lo estiras bien esto va a evitar que la carne se te pegue y la puedas trabajar perfectamente cogete un trocito y aplástalo con cuidado tienes que hacer una fina capa de carne con el huevo medio y empieza a cerrarlo como si fuera una albóndiga gigante no te preocupes que al principio te quede con una forma un poco extraña porque poco a poco verás que te va a quedar perfecto otra cosa muy importante saber cuánta carne tienes cubriendo el huevo fijas que hay muchísima carne cubriendo el huevo todavía podrías quitar un poquito más y seguir cerrándolo la idea es que te quede una capa de apenas un par de milímetros cógete un huevo lo bates y vamos a rebozarlo podríamos rebozarlo con pan rallado pero le vamos a dar un toque más ves los crispies estos que haces normalmente para el desayuno son perfectos para rebozar el escoche le van a dar un toque crujiente tremendo ponlos dentro y verás como se le van pegando cogerlo con cuidado presiona bien para que se queden pegados mira que pasada te lo coges con mucho cuidado con una cuchara y vas al aceite caliente es importante que el aceite esté caliente pero no demasiado porque si lo pones muy muy caliente se quemará por fuera y no se cocinará por dentro recuerda que el huevo está cocinado lo único que tienes que hacer es calentarlo y el hacer una capa muy fina es precisamente para que se cocine bien sin que se queme por fuera ni el huevo se cuesta y cuando veas que ya está bien dorado y más o menos la carne está cocinada que puede pasar unos 3-4 minutos lo pasas con papel y lo secas bien para quitar el exceso de aceite es tremendo un plato coge un buen queso manchego que es el que tengo yo en casa o cualquier otro queso maduro un poco de cebollino unos toques de pimienta y lo tienes listo el escocche de Sebastián tremendo y ¡Gracias!